¿Ha notado usted en los meses, quizás en los dos años recientes, una mayor presencia de ciclistas en Puebla? Nuestro compañero Luis Eduardo Arellano realizó un recorrido por las calles y esto fue lo que encontró. Te saludamos Luis, vamos contigo. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Sin duda la bicicleta se ha vuelto uno de los medios de transporte favoritos para los poblanos. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Y cuáles son los riesgos que corren los ciclistas en las calles? En la siguiente pieza te platico los detalles. En la ciudad de Puebla el uso de la bicicleta es cada vez más común. De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 26.4% de los hogares habitados en la ciudad utiliza la bicicleta como medio de transporte. Me ayuda muchísimo, muchísimo para trabajar y puedo opinar que también es una buena forma de hacer ejercicio forzado, que ayuda mucho para la salud. Por mi trabajo llego más rápido. También por mi casa, luego es que me hablan así de urgente, de volada. Su versatilidad, economía y facilidad para desplazarse ha hecho que muchas personas usen la bicicleta para trasladarse al trabajo, a la escuela, para hacer ejercicio e incluso como herramienta de trabajo. Como consecuencia, la infraestructura ciclista en Puebla ya no es suficiente, pese a que en los últimos años se ha expandido a más zonas. Se ha hecho un esfuerzo por generar carriles o espacios para el ciclista especializados, lo cual es necesario ante una falta de conciencia del automovilista o del transporte público para respetar esa forma de movilidad que es sumamente vulnerable, realmente no tiene la misma protección que cualquier otro vehículo automotor. Tenemos que estar en un 10% de este proceso de articulación ciclística. Yo creo que los que tenemos la oportunidad de andar en bicicleta, conocemos y sabemos de la necesidad de tener un espacio más apropiado. El problema es que muchos automovilistas no respetan estos espacios seguros para el transporte no motorizado. Lo más difícil es educar a los conductores a tener respeto por los ciclistas. Por todos lados ya hay este peligro para el ciclista. Mejor me paro porque no hay que torearlo, si no ya estuviera yo hasta muerto. Es que se cierran, tienen espacio, pero se lo avientan a uno. No lo respetan, aunque se suben los camiones por la prisa que a veces llevan. Pues les creo que están estorbando ahí para pasar algo, tienes operación y los carros no te puedes atravesar más así de loco. La pista pues es para bicis, los demás son para los carros. La bicicleta es el vehículo del futuro, no solo porque evita problemas de tráfico, también mejora la salud, evita el estrés y contribuye a generar espacios verdes. Muchos decían, vean las ciclovías están vacías, ahora ya se usan y se van a seguir aumentando. Claro, hay que buscar ahora sistemas de protección, etcétera, etcétera, para evitar la vulnerabilidad de estas personas. Pues ahí está Juan Carlos, estas son las opiniones de algunos de los ciclistas quienes coinciden en que si bien hay infraestructura para que ellos puedan circular por la ciudad, esta no es suficiente para la cantidad de ciclistas que hay. Es el reporte, regreso contigo al estudio, muy buena tarde.